bien por aquí tengo tantito chorizo tengo 5 salchichas y tengo quesillo pero como hoy no quise ni poner los chiles serrano ni perón por aquí tengo unos chipotre unos chipotres en adobo por aquí voy a poner la sartén y tomates cebolla y ajo pero mientras que se calienta el aceite voy a picar el ajo así bien escritito bien chiquito bien lo más finito que se pueda y lo voy a poner a dorar en lo que se va a dorar el chorizo voy a hacer las salchichas en rueditas la cebolla la voy a partir así en tiritas yo creo que no le voy a poner todo porque se ve que es mucha me vas a ver más a cebolla que a chorizo y a salchicha y es que con esta el jitomate lo voy a hacer en cuadritos tengo quesillo o queso oaxaca como ustedes lo conozcan y por aquí miren como hace mucho calor aquí tengo un hielito un boli de los que hice de guinda y si aquí lo pongo en tantita agua y le voy a ir tomando de a traguitos refrescándome y preparando la comida ya se ve dorada ya le voy a poner la salchicha con un poco de grasa así es que ahorita que la salchicha esté doradita le voy a sacar una poquita de grasa para que no tenga mucha y lo voy a dejar otro ratito le voy a poner la cebolla le voy a dejar un poquito un ratito que suelta un saborcito y que se ponga así media cristalinita para ponerle el ajo y el jitomate le voy a poner sal poquita nada más porque la salchicha ya trae sal y el chorizo también nada más le voy a poner poquita y le voy a poner el chile chipotre ese lo voy a partir así tantito con el cuchillo lo voy a tapar para que suelte todo su juguito el jitomate y quede así bien cocidito la latita traía la latita de chiles traía cuatro chilitos así es que le voy a poner los cuatro a ver si no están muy picosos esto huele buenísimo y un aroma así que se antoja para que sea más bueno más antojable vamos a ponerle queso y lo voy a tapar para que se gratine yo creo que se lo voy a poner todo es que lo voy a tapar porque ya tengo hambre y así ya se gratina más rápido ay miren esto se ve bien antojable es que ya por aquí lo voy a poner me voy a calentar una tortilla aquí tengo las tortillas estas las hice en la mañana por eso ya están frías y voy a calentar unas dos yo voy a quitar mi tortilla antes que se vaya a quemar y vamos a servirnos unos dos taquitos con este queso miren y esta comida ajá voy a hacer nada más dos taquitos con esos tengo y ahí tengo mi vaso del agua ya lo llené porque tenía poquita agua pero ya la acabaré así es que vamos a agarrar las mordidas este taco a ver si no me quemo eh te voy a soplar porque si está caliente riquísimo yo voy a seguir comiendo mis taquitos y refrescándome con esta agua fresca está bien rica bien heradita